Digo que te quiero todo el día, que profundo el amor que te entregué Que duele mucho renunciar a lo que quiero, que quiero no quiero volver el mundo al revés Esta vida de la vida hay mil tropiezos, cada paso peligramos en caer Yo que contigo miraba todo distinto, era bonito soñar cuando te encontré Las mariposas que volando dibujaban, las alegrías que me daban, que fueron a otros rosas Las palmeras bailaban con la brisa, las sementes se marchitan, porque contigo no están Cuántas promesas mi vida, cuántas promesas, cariño, que en el olvido por siempre se quedará Me quedo solo, solito, porque razones, redes con las razones, le ponen punto final El camino se parte en la legalía, está suelta como un brioso corte Que te consuelo que sea gigante en mi pecho, me da el derecho de marcharme y no volver Que alguna pena reciente por mi partida, en el silencio quizás podrás comprender Que ya fue tarde y es inútil mi regreso, porque lo nuestro ya no tiene validez Fue tentadora la razón con que me amaba, que a cada instante deseaba besarte con ansiedad Pero de pronto no sacaron mis anhelos, por caprichos traicioneros en tu forma de pensar Cuántas promesas mi vida, cuántas promesas, cariño, que en el olvido por siempre se quedará Me quedo solo, solito, porque razones, redes con las razones, redes con las razones, redes con las razones Arfaro Arfaro